La voluntad de ver con amor a nuestros semejantes nos permite que reconozcamos ese amor en nosotros. Entonces sabemos que amor es fortaleza, que amor es integridad, que el amor no es lo que algunos intelectuales pretenden hacernos creer. ¿Veis cómo esto acontece en los hombres, no que tienden a ser más mentales? Piensan que su valor está en el uso de esa mente separada, limitada, acondicionada. Por eso si vamos a los grupos en donde se practica una espiritualidad sencilla, amorosa, transparente, vemos que ahí hay un montón de mujeres y unos cuantos hombres nada más. Los hombres piensan que eso es frivolidad, que eso es debilidad, que eso es una especie de refugio para las mujeres que son más débiles, para los niños, para los viejecitos. Y ellos creen que el verdadero valor, como su identidad, creen que está en esa mente segregada, piensan que su verdadero valor es poner en práctica esa mente en discusiones intelectuales, en las cuales se combate por tener la razón, como si la razón fuera el balón de fútbol, ¿no? Una cosita pequeñita que yo me esfuerzo por tener, ¿no? Pero bueno, como decía, no sé si era Einstein, la razón es como el culo, ¿no? Cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su razón. También decía Nietzsche, el charlatán tiene razón. En el absurdo de su ciencia, el charlatán tiene razón. Él se ha inventado su ciencia, él se ha inventado su lógica, él se ha inventado su método. Es como los equilibrios económicos del mundo. Dice Alemania, dice Inglaterra, Estados Unidos, que le deben dinero, le deben millones y millones, los países que están llenos de millones y millones de personas pasando hambre, dice que tienen deuda con estos países. Estos países que lo único que hacen es vender porquerías que envenenan, meterse en guerra para matar a millones de niños, probar medicamentos entre los pobres, y ellos nos dicen que los pobres del mundo están en deuda con ellos. Y tú examinas su sistema y ves que efectivamente así es. Porque conforme al sistema que ellos han inventado, que ellos han impuesto, conforme a su sistema, eso es así. Pues lo mismo acontece con el charlatán. El charlatán tiene razón porque él se inventa su realidad. Se ha limitado a una manera de... ...de razonar, una manera de razonar. Y bajo ningún concepto permite que... ...que se considere dentro de esa forma en la que él razona, bajo ningún concepto permite que se considere algún elemento... ...que se considere dentro de esa limitación algún elemento que le permita trascender sus propias limitaciones. Porque el trascenderla es percibido como perder la razón. El trascender sus limitaciones es percibido e interpretado como perder la razón. Y él lo que no quiere es perder la razón. Entonces aquí vemos como el intelectual es un idiota, es un auténtico idiota, porque no permite que un elemento que le facilite trascender sus limitaciones sea incorporado. Entonces practica el idiotismo. Estos grupos súper intelectuales que se forman, hablando del dualismo y tal y cual, eso es nada más que una forma de idiotismo culta. Muy elaborada, muy enrevesada, hermética, ¿no? Para iniciados. Idiotismo para iniciados, ¿no? Bueno, pues yo como no quiero ser idiota, pues me uno a esos grupos sencillos de mujeres en donde se practica una espiritualidad transparente, auténtica y tan simple como la vida misma, ¿no? Gracias. 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 Gracias.